Hoy quiero hablarle de actuar con sabiduría y hay un salmo que es el salmo 90 versículo 12 y dice el salmo 90 12 es una oración que el salmista le hace a Dios y le dice enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. A ver haga esto como una oración a Dios está hablando con Dios estamos de acuerdo dígale enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría es que lo están poniendo en la versión 60 a ver pónganlo en la NTV porfa así dicen en la 60 ahí está a ver una dos tres enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Si bien le va a usted y dura 100 años la vida es breve la vida es breve comparada con la eternidad dice el salmista que que la edad promedio de una persona son 70 años y los más robustos o los más sanos pueden aguantar hasta 80. O sea que si usted está viviendo arriba de 80 usted ya está en tiempos extras y si está arriba de 100 ya está en penaltis usted. Entonces la vida es muy breve y yo no sé si ustedes han dado cuenta ahorita cuán efímero es todo la vida es breve la vida dice que la vida del hombre es como la como la hierba del campo que hoy y si mañana no o como la flor que florece por la mañana pero por la tarde se seca. La vida es un salmista estaba consciente de eso y entonces el salmista dijo si la vida es un soplo si la vida es tan breve no hay mejor cosa que vivirla bien. Si no vamos a vivir tanto porque no vivir bien pero después hace una reflexión y dice y para vivir bien necesito saber vivir bien necesito la sabiduría que me enseña a vivir bien. Quien está consciente de la brevedad de la vida va a hacer todo lo posible por vivirla bien solamente un inconsciente no lo hace. La vida es muy breve como para malgastarla en cosas que no valen la pena la vida es muy breve como para no vivir bien para no disfrutar de los años que el señor nos da la vida es muy la vida es muy breve como para vivir en amistados con los demás o vivir perdiendo el tiempo de fracaso en fracaso por eso es importante que nosotros podamos adquirir sabiduría. Ahora vamos a Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17 y dice es una ordenanza es una instrucción que el apóstol San Pablo da a la iglesia dice mira pues con diligencia digo conmigo diligentemente mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del señor. Ahora quiero que lo leamos en otra versión yo le recomiendo que usted tenga la versión 60 que es la que normalmente usamos es una versión muy pura pero tiene un lenguaje un poquito tiene un lenguaje un poquito que los milenias ya no entienden. Y menos la generación touch. Los que la entendemos somos la generación antigua pero como tiene un lenguaje un poco a veces un poquito hay cosas que no comprenden muy bien y yo lo hago para mi estudio personal es que veo un versículo y si no lo entiendo bien voy y busco otra versión y ahí me amplía el conocimiento. Entonces por eso siempre trato de darle los dos versículos en las dos versiones y mira como dice la versión en nueva traducción viviente dice así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios. Y luego dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y luego dice no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el señor quiere que hagan. Dios nos llama a ser diligentes y andar como sabios y se tengan cuidado como viven no vivan como necios sino que vivan como sabios. Dios nos llama a ser cuidadosos de la manera de vivir dejando atrás la necedad y buscar la sabiduría. Ahora qué sabiduría qué sabiduría cómo podemos definir la sabiduría y quiero que vea conmigo proverbios capítulo 9 versículo 1. Es un proverbio que por más que yo he buscado descifrarlo no lo había podido hacer. Dice la sabiduría edificó su casa ahí lo entiendo porque con sabiduría se edifica una casa ¿cierto o no? Pero dice labró sus siete columnas y yo he estado me metí en proverbios y oye pues yo quería que dijera columna número uno columna número dos ¿cuáles son las columnas de la sabiduría? Y uno puede sacar muchas conclusiones acerca de cuál es la columna de la sabiduría. Me metí a investigar algunas cosas y veo que hay mucha diferencia entre los teólogos. ¿A qué se refiere con las columnas de la sabiduría? Lo que yo traigo a mi mente es que son cimientos, son columnas que sostienen una vida, que sostienen una casa, que sostienen una empresa, que sostienen una organización, que incluso sostienen a un país, no sé si me estoy explicando, son columnas. Entonces leyendo proverbios me encuentro varias cosas que pueden sostener tu vida, que pueden sostener tu casa y yo saqué siete columnas. No estoy diciendo que las columnas o los cimientos que le voy a dar o la definición que le voy a dar sabiduría es a lo que se refiere proverbios, pero al menos me baso de ahí que son siete y dije yo les voy a recetar siete. ¿Verdad? Sí, ahora siete cosas que según veo yo en proverbios se repiten mucho y por eso creo que esas son las siete columnas de la sabiduría, pero no le puedo asegurar que sean, pero sí le van a ayudar para vivir una vida sabia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces definamos qué es sabiduría y que eso pueda ser la columna donde nosotros podemos fincar lo que hacemos, las decisiones que tomamos y cómo vivimos nuestra vida. Al final de cuentas la vida es breve y hay que vivirla con sabiduría. Amén. Entonces número uno, sabiduría es conocimiento. Sabiduría es conocimiento. La sabiduría, según una definición, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Una persona adquiere sabiduría cuando acude a la fuente de conocimiento y la obtiene. Una persona adquiere sabiduría a través de la vida, a través de la experiencia. Por eso usted le pregunta de repente a gente de antes que no tuvo la oportunidad de una universidad y ellos con mucho orgullo dicen, usted le dice, ¿a qué universidad fuiste? Y luego con mucho orgullo dicen, a la universidad de la vida. Porque ellos están hablando al aprendizaje que han tenido durante toda su vida y del cual han aprendido sabiduría. Otros que hemos tenido la oportunidad de asistir a una escuela, a una universidad. Bueno, es el conocimiento amplio y profundo de esa fuente, de esa fuente de conocimiento. Ahora, escuche bien esto. La sabiduría no se adquiere por herencia. Nadie nace siendo sabio. Porque muchos piensan que Dios dijo, este va a nacer, échenle más materia grisa a este. No hombre, este no, no me gusta, échenle menos. No, 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 no se nace siendo sabio. Se nace con la capacidad de ser sabio. Usted ve a cinco bebés ahí en la cuna del hospital y usted dice, pues ¿cuál es más sabio de los cinco? ¿Qué saben los pobres bebés? No saben ni dónde llegaron, dónde estoy, ontoy, 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 ¿verdad? O sea, nadie nace, nadie nace siendo sabio. La sabiduría se adquiere. Y la sabiduría se adquiere de Dios. La sabiduría se adquiere del conocimiento de cualquier otra fuente donde podamos absorber conocimiento. Y la sabiduría se adquiere por la experiencia en la vida. Desgraciadamente hay gente que no pide la sabiduría de Dios, que no acude a la fuente de conocimiento y que muchas veces, lamentablemente, ni aprende de la experiencia. Una persona que no aprende de la experiencia es el que repite cada vez el mismo error. Como dijo aquel, tropecé de nuevo y con la misma piedra. San Juan 28, 39, pero San Juan de aquí de la carnicería. Sí, sí, sí me estoy explicando. O alguien dijo, esa está peor, dijo que el único, ¿qué decían? El único, bueno, se oye muy feo, pero bueno, al final son dichos mexicanos, ¿verdad? No estoy de acuerdo con ellos, pero decían que el único animal que cae dos veces en el mismo pozo es el ser humano. Porque un animal, un caballo, pasa por un pozo y se cae, pero en la siguiente, el penco le saca la vuelta. Pero hay cada hermanito, aleluya, no voltea a ver a nadie, que al cabo que cae tras error, tras error, porque no adquieren sabiduría de la experiencia, de esas experiencias negativas que incluso a veces puedes tener en la vida. Entonces, amados, a todos, digan conmigo a todos, porque Dios no hace excepción de personas, ¿estamos de acuerdo? A todos se nos ha dado la capacidad para adquirir sabiduría. Nacemos con la capacidad para aprender, no nacemos con el conocimiento, nacemos con capacidades intelectuales, pero no nacemos sabiendo. A mayor conocimiento que tengamos, hay mayor sabiduría. Entonces, el adquirir sabiduría depende de la persona, depende de que usemos nuestra capacidad y que aprovechemos los recursos y que acudamos a la fuente de donde nosotros podemos tener sabiduría. Entonces, es necesario buscar el conocimiento, porque el conocimiento nos hace sabios. Y es necesario aprender de las experiencias de la vida, porque esas nos dan sabiduría. Por eso la gente adulta, usted puede aprenderle tanto a esas personas, ¿por qué? Porque han adquirido conocimiento y han tenido la experiencia, ¿están conmigo? Entonces, el problema de mucha ignorancia y de mucha falta de sabiduría es precisamente la falta de conocimiento. El Señor un día dijo de su pueblo, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La única manera de combatir la ignorancia que destruye, porque si hay algo que puede destruir su vida, es ignorancia. Hay gente que muere porque no sabe que hay un Dios que sana. Hay gente que vive en ruina porque no sabe de un Dios que prospera. Hay gente que su matrimonio se destruyó porque no sabían de un Dios que restaura. Hay personas que de pronto pierden a sus hijos o los hijos pierden a sus padres y hay un distanciamiento tremendo porque no saben que Dios tiene el poder de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esa falta de conocimiento y esa ignorancia les trajo destrucción. Eso fue lo que dijo el Señor. El problema es este. Hay un mal peor que solamente no tener conocimiento. El mal peor es tener acceso a él y no aprovecharlo. Porque hay mucha gente que ignora no porque no tenga a dónde ir a adquirir conocimiento. Ignora porque no ha ido a adquirir conocimiento. Es como por ejemplo usted. Si usted tiene aquí 15 o 16 años en esta congregación y tiene un problema matrimonial y usted no ha ido a un rema o no ha ido a un matrimonio para toda la vida o su matrimonio se está destruyendo por ignorancia. El problema es que la ignorancia es porque usted no ha querido hacer mano del conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se vuelve un problema peor. De hecho el Señor dijo en su palabra, ahí en Oseas 4.6 adelantito, dice por cuanto desecharon el conocimiento. Él estaba diciendo, ustedes están pereciendo por falta de conocimiento pero el problema es que no tuvieran acceso a él. El problema es que teniendo acceso ustedes no lo quisieron. Nosotros, amado, tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial los 365 días al año, 24 horas. ¿Sí o no? Si usted y yo estamos en ignorancia de Dios no es porque no hayamos tenido acceso. La Biblia dice que nosotros tenemos acceso al Padre por Jesucristo y dice que podemos nosotros entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo por duro socorro. Si no acudimos y nos mata la ignorancia no es porque no tuvimos acceso a la fuente de conocimiento es porque simple y sencillamente no quisimos. Hay mucha gente que está en esa situación. Tiene todo para arreglar sus situaciones. Entonces, de pronto, usted tiene 17 años aquí en este congresismo. Mi matrimonio se está destruyendo. Yo le pregunto, ¿fuiste a Rema? ¿Ya fuiste a matrimonios para toda la vida? ¿Ya fuiste al discipulado? Pues no, no he ido. ¿Qué has hecho estos 17 años? ¿Sabes lo que hiciste estos 17 años? Despreciaste el conocimiento. Si tú eres una persona que tiene 5 años en Cristo y no ha sido capaz de leer la Biblia una sola vez en 5 años muy probablemente lo que has hecho es despreciar el conocimiento. Porque la Biblia nos muestra a Dios. ¿Sí me explico? Y hay personas, hay personas que dicen yo quiero ver a Dios y tú lo puedes ver aquí. Y si tú fracasas, no será porque no tuviste acceso al conocimiento. Y menos en esta época en la que vivimos. Cuando yo era niño, no diga no, vi una película que se llamaba A Rusia con Amor. Era cuando estaba la cortina de hierro. La iglesia clandestina se reunía en cuevas, en casas, en escondites. No tenían Biblias. Y te recuerdo tanto esa película. Yo estuve orando por Rusia desde que oí eso hasta que cayó el comunismo en Rusia. Todos los días en la comida. Le decía Señor y bendice a Rusia, y bendice a Rusia. No en qué iba a Rusia. Te alegro y termine allá. Pero yo oraba, pero fueron años orando por Rusia porque me impactó tanto esa película. Y en esa película lo que hacían los hermanos era que arrancaban una hoja. Las hojas de la Biblia, hoja por hoja. Y se la pasaban por semana para leerla. Nosotros aquí tenemos la Biblia hasta con pantalón de mezclilla. La Biblia arcoíris. La Biblia nuevo y vivir. La Thompson. La NBI. Y pregunto, ¿cada y cuándo vas a la fuente de conocimiento? Si de pronto llega el problema y no sabes qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque no quisiste ir a la fuente de conocimiento. ¿Están conmigo? Necesitamos nosotros ir a esa fuente de conocimiento. Mire, al igual que la fe, Dios a todos nos dio la medida de fe y cada uno sabe cómo aumentarla. ¿Se acuerdan de ese mensaje domingo pasado? Y depende de nosotros que la fe aumente. Dios no hace excepción de personas. Lo mismo sucede con la sabiduría. A todos nos dio capacidades para adquirirla. Pero los que la adquieren son los que salen adelante. ¿Están conmigo? Necesitamos entender la brevedad de la vida para vivir con sabiduría. Los jóvenes, ustedes van a estar con sus papás 21, 22 años. Bueno, hay unos que tienen 29 y no se quieren ir. Otros tienen 40 y todas están ahí. ¡Qué bárbaros! Esos hay que rifarlos de plano, hermano. Pero vas a estar esos 20 y tantos años con tus padres. ¿No sería bueno vivirlo con sabiduría? O nosotros como padres vamos a estar 20 y tantos años con nuestros hijos porque se van a ir. Va a llegar la muchacha que se lo va a llevar. No se pongan tristes mamás. Sobre todo las mamás con los hijos, con los hijos varones. Ay, no, nadie lo va a tratar igual que yo. Ninguna vieja lo tratará como yo. Y nosotros, nuestras hijas, también se van a ir. No es prudente mientras estén en casa vivir bien. ¿Por qué estamos viviendo mal? A veces por falta de conocimiento. A veces por falta de sabiduría. Pero no es porque no hay acceso. Es que a veces nosotros lo despreciamos. Ay, hermano, me quedan 5 minutos y apenas voy en el primer punto. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mire, Proverbios 19, 10, dice El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entonces, no desechemos el conocimiento. No desechemos la oportunidad de aprender todo el tiempo. Número 2, diga conmigo, sabiduría es un regalo. Proverbios 2, 6 y 7 Porque Jehová da la sabiduría. Diga conmigo, Él la da. Dios la da. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, usted dice, bueno, pastor, entonces la sabiduría viene de lo que yo hago. La sabiduría viene de que yo adquiera conocimiento o Dios me la va a dar. No, no, no. Son las dos cosas. Dios le dio la capacidad para que usted aprenda. Pero hay una parte en su vida donde por más que usted aprenda, por más que usted sepa, no le va a alcanzar. Hay un límite. Porque somos limitados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay una parte. O sea, usted va a aprender a todo lo que tenga acceso. Pero hay una parte donde de plano no le va a dar. Donde de plano su capacidad de sabiduría es muy limitada. Y yo creo firmemente que ahí es donde entra el regalo de Dios. No tuve acceso al conocimiento. No tuve acceso a aprender algo. Y yo necesito tomar decisiones. Y no sé cómo hacerlo. Y en ese momento, de manera sobrenatural, Dios nos da la sabiduría para salir adelante. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Oye, yo no sabía que había que hacerlo así, pero lo hice así. Y me salió. ¿Quién fue? ¿Quién cree que fue que le dio la sabiduría? La gente dice, es intuición. La gente dice, es el Chapulín Colorado. Lo sospeché desde un principio. No, 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 no. Esa parte donde usted no sabía, no tenía la base para decidir, no tenía el conocimiento, pero la decisión era inmediata y tenía que tomar acciones. En ese momento, el espíritu de sabiduría de Dios viene sobre los hijos de Dios y toman decisiones acertadas por la gracia y el favor y la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría de Dios es un regalo amado. Nuestra actitud debe ser aprovechar y buscar el conocimiento y la experiencia, pero también cuando el conocimiento y la experiencia llegan a su límite, entra la sabiduría de Dios. Cuando no hay acceso al conocimiento, por alguna razón, Dios da la sabiduría. De hecho, Santiago 1.5, todos lo conocemos, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Pídala a Dios, porque Dios te la regala y te la va a dar abundantemente y sin reprocho. O sea, Dios no te va a reprender a ti porque le pide sabiduría. Pedir sabiduría de Dios y Él no la va a dar y nunca nos reprenderá por pedírsela. Número tres, diga conmigo, sabiduría es reconocimiento. Bueno, ¿a qué tipo de reconocimiento se refiere, Pastor? Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 9. Ahora pues, Jehová, Dios mío. Esta es una oración que está haciendo Salomón. Salomón le entrega, hereda el reino de su padre David. Su padre David muere. Ahora está al frente de la nación de Israel. Ahora el Señor se le aparece en sueños y le dice, dime lo que tú quieras, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y esto es lo que pide Salomón. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esa palabra, no sé cómo entrar ni salir, habla de la guerra. No sé cómo salir a la guerra. Y aunque él había vivido con su papá y lo había visto entrar y lo había visto salir, sabía que esa experiencia de haber visto a su padre guerrear, entrar y salir a la guerra, no era suficiente como para que él ahora iba a comandar a los ejércitos de Israel y entrar y salir a la guerra con ellos. Y entonces dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Cuando yo le hablo de que sabiduría y reconocimiento, me refiero a reconocer que no lo sabemos todo y que no lo podemos todo. Reconocer que tenemos limitaciones, reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos consejo. Hay gente tan orgullosa que no quiere aceptar que no sabe y no vive sabiamente y la vida es breve. ¿Cómo puedes ayudar a alguien? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien que no acepta, que no sabe? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Te has topado con alguien? No volteas a ver a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Pero qué triste, ¿cómo ayudar? Hay quienes no quieren aceptar que no pueden en algunas cosas específicas y qué difícil es convencerlo. Pero Salomón reconoció que él era limitado y que necesitaba sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me doy cuenta que soy limitado y que necesito sabiduría y primero voy a la fuente más importante y más grande de sabiduría a mi Padre Celestial. Y luego hago la parte humana que me toca de adquirir conocimiento y de aprovechar la experiencia. Pero no voy a hacer todo eso si primero no reconozco que soy limitado. ¿Me estoy explicando? Hay mucha gente que está lleno de problemas porque no reconoce que necesita ayuda. No reconoce que necesita dirección. Los jóvenes, con mucho respeto a los jóvenes, tienen una capacidad de fuerza impresionante. Tu gloria es tu fuerza. Pero dice la Biblia que la corona de los ancianos es su vejez. ¿A qué está hablando con corona? Toda experiencia acumulada de los ancianos. Tú tienes fuerza, pero la gente grande tiene sabiduría. Fuerza sin sabiduría es fuerza bruta y te hace, no quiero decirlo, fuerza sin sabiduría es peligrosa, ¿no es cierto? Pero fuerza con sabiduría te hace victorioso. Pero a veces, a veces menospreciamos el consejo de los padres. A veces los jóvenes menospreciamos el consejo de los padres porque pensamos nosotros que la fuerza es suficiente y tú necesitas sabiduría. Primero hay que ir a Dios. Después a la fuente de conocimiento. Puede ser tu familia, puede ser tus padres, puede ser un pastor, puede ser un líder. Y entonces tú puedes salir adelante con la ayuda del Señor. Amén. Número cuatro, sabiduría es diligencia. Diga conmigo, diligencia. La gente diligente aprovecha el tiempo y las oportunidades que se le presentan. Efesios 5, 15 y 16, véalo conmigo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire, sabiduría, escuche bien esto. Sabiduría es sacarle provecho a todo lo que nos acontece. Vamos a la NTV. Efesios 5, 15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. O sea, ser sabio no solo es el que reconoce, o sea, sabio no solo es el que reconoce que le falta saber, sino aquel que aprovecha las oportunidades para aprender lo que no sabe. El sabio tiene una actitud de aprendizaje y de aprovechamiento. Mire, en esta pandemia mucha gente está en la ruina y para muchos esta pandemia, económicamente hablando, es el mejor año de toda su vida. Muchos negocios están quebrados, pero hay otro un tipo de negocios que es la oportunidad de su vida. Jamás habían hecho un negocio como ese. Porque esa gente está aprovechando los días malos. Mucha gente en los días malos se hunde, pero necesitamos nosotros aprovechar aún los días malos. Pues no dice el Señor en Romanos 8, 28. Que aquellos que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Algo bueno podemos sacar aún de lo malo. Porque a los que amamos a Dios todo es para bien. ¿Cierto o no? Mire, la gente que hace cubrebocas. Mire, los diseños. Diseños fifis. Mire los diseños. Antes un cubrebocas era una tela azul o blanca con unas ligas. Ahora hasta traen pues traen un chorro de cosas. Hasta traen marca. ¿Sí me explico? Brillitos. Y toda esa gente aprovechó los días malos ¿para qué? Y ahora está mejor. Porque el sabio aún en los días malos puede sacar provecho con la ayuda del Dios Todopoderoso. No sé si me estoy explicando. Las empresas de sanitizantes para arriba. Las empresas de productos de higiene para arriba. Un montón de cosas. Porque la gente el sabio dice a ver ok se me cerró por aquí le entro por acá. ¿Y me explico? Oye los termómetros y el único termómetro que conozco es el sobaquiado el que se pone aquí. Y ahora el sabio que dice ahí en las iglesias van a necesitar termómetros. Vende termómetros. Y hoy están haciendo su negocio con vendiendo termómetros. Ahora hay termómetros de los que tú te paras como si fueras aquí y te paras aquí y ya te dice todo lo que además te dice si trae colitis y atritis y todas esas cosas. Pero esa persona que hizo eso ¿qué fue lo que hizo? Aprovechó que eso no existían ahora existen ahora son parte de la vida ahora son parte de lo que necesitamos. Mira imagínese algún día pensó que vamos a estar en una reunión con tapabocas ya no usamos corbata ahora usamos tapabocas. pero el sabio aprovecha las oportunidades y yo quiero decirle hoy quizás estás pasando una adversidad quizás estás pasando un momento difícil pero si tú crees a la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien busca la oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios manifestado en tu vida para alcanzar la sabiduría que necesitas para salir adelante. dele la gloria al Señor Dios conmigo sabiduría es acción sabiduría es la disciplina para poner en práctica lo que sabemos sabio amados no es el que lo sabe todo sabio es aquel que lo poco que sabe lo aplica sabio no necesariamente va relacionado con un conocimiento total de las cosas sino con una aplicación práctica eso es sabiduría por eso hablando en el sentido espiritual la Biblia nos enseña que ahí en Santiago 1.22 sean hacedores y no tan solamente oidores oír la Biblia te da conocimiento aplicar la Biblia te hace sabio mucha gente está llena de conocimiento pero no tiene sabiduría porque simplemente no aplica lo que Dios le enseña sabe lo que Dios le enseña pero no lo vive por eso Jesús dijo en Mateo 7.24 el que oye mis palabras y las hace será un hombre prudente que edificó su casa sobre roca pero después dice el que en el 26 el que oye mis palabras no las hace es un insensato es lo contrario de sabio que edificó su casa sobre la arena entonces nosotros necesitamos ser sabios poniendo en acción lo que sabemos yo quiero decirle que si usted tiene un año o dos años en Cristo un año un año y ha sido fiel y ya vino a Ede y ya fue al rema y ya vino el rema contraataca y ya vino a matrimonios para toda la vida y están los discipulados y no ha faltado a las reuniones de domingo escuche bien usted tiene suficiente conocimiento para ser feliz y estar bien porque no lo está porque somos necios porque lo que sabemos no lo hacemos no sé si me estoy explicando un creyente de cinco años o seis años en Cristo tiene todo el conocimiento para vencer los demonios su carácter cochino marrano cuino su carne sus todas sus broncas tiene todo 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 el arsenal toda la palabra todas las promesas toda la bendición de Dios sobre su vida pero sigue en ruina sigue mal porque porque el conocimiento sin aplicación es necedad el conocimiento con aplicación es sabiduría y Dios está buscando que cada uno de nosotros seamos sabios y que lo poco que tú sabes que lo poco que tú sabes escúchalo bien lo pongas por obra y si tú lo pones por obra el Señor va a hacer la obra en tu vida y el Señor te va a bendecir amén hermanos dice la Biblia que cuando nosotros oímos y aprendemos y adquirimos conocimiento y no hacemos nos engañamos solos amados necesitamos accionar porque la sabiduría es acción te doy los últimos dos ya me estoy terminando sabiduría diga conmigo sabiduría es humildad otra vez sabiduría es humildad mire escuche sabio no es el que lo sabe todo sabio es aquel que tiene la humildad para aceptar que aún le falta algo por saber están conmigo muchas veces en el sentido ese sentido de autosuficiencia no nos deja reconocer nuestras limitaciones es más hay un orgullo dentro de nosotros que cuando nos dicen la verdad nos incomoda o no hay algo que hay que luchar contra ese ese orgullo que cuando alguien te llama la atención hoy brinca porque sentimos que lo sabemos todo y quién eres tú para llamarme la atención un día Pablo dijo de los gálatas dijo oye gálatas dijo gálatas insensatos les dijo ustedes se volvieron necios quién los embrujó y quién los fascinó para que no sigan la verdad dice ustedes que en un tiempo me amaban tanto a mí que hubieran sacado sus ojos para dármelos ahora yo soy su enemigo porque los confronté diciéndoles que estaban mal y les dije la verdad y por qué se hicieron enemigos de Pablo porque ellos no tuvieron la humildad para aceptar que estaban equivocados puedes tener muchos amigos pero no todos te aguantan la verdad es más yo como pastor a veces he cometido el error de por no lastimar a alguien no confrontarle y el Señor me ha arrepentido a mí por eso estamos confrontados quien te ama te corrige y si tú eres sabio aceptas la corrección si tú eres humilde aceptas la corrección no permitas que el orgullo te haga necio tienes que ser tan humilde como para aceptar de tu hijo una enseñanza hombres que están aquí tú tienes que ser tan humilde como para aceptar que tu esposa te puede enseñar aunque usted no lo crea tu esposa te puede enseñar señora no sea tan soberbia como para no aceptar que su esposo Dios puede usarlo para ser de bendición para usted ¿me estoy explicando? ¿sabe de quién aprendemos menos? de los que deberíamos aprender más de los que están cerca de los que nos aman de los que nos dirán la verdad los que no van a ver dobles pero esos que esos que nos dicen la verdad a veces nosotros no los dejamos porque nuestra reacción es mala y estamos actuando neciamente la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige ¿cierto o no? entonces seamos sabios y seamos y seamos lo suficientemente humildes como para poder recibir de cualquier otra persona amado que difícil es convencer a alguien que está mal cuando la persona no quiere aceptarlo y piensa que está bien el orgullo nos hace necios el orgullo no nos deja reconocer las limitaciones para ser sabios por eso Proverbios 3 5 al 7 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión y por último sabiduría es sensatez vamos de nuevo Efesios 5 17 en la reina Valera por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor la NTB dice no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no sean insensatos dice sean sensatos un sensato es aquel que muestra buen juicio prudencia y madurez en sus actos y en sus decisiones la sensatez la prudencia y la madurez siempre una persona sensata una persona madura una persona prudente siempre 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 va a depender de Dios por eso dice sean entendidos de cual sea la voluntad de Dios no sean insensatos sean entendidos hay el versículo 17 no sean insensatos sino entendidos de cual sea la buena voluntad del Señor no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que Dios quiere que hagan depender de Dios es una señal de sabiduría porque Jesucristo dijo que separados de Él nada podemos hacer necesitamos ser entendidos de lo que Dios quiere para nuestra vida lo que Dios quiere cuando quiere cuando Él diga a la hora que diga como Él diga amén hermanos seamos sensatos la sabiduría es sensatez prudencia y buen juicio pero por último sobre todo sobre todo sobre todo diga conmigo sobre todo la sabiduría comienza con el temor de Dios proverbios 1 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de entrada quien teme a Dios es sabio un insensato desprecia el temor de Dios y por tanto desprecia toda la sabiduría que está a su alcance que la vida le puede dar que la experiencia le puede dar que el conocimiento de conocimiento diversas le pueden dar y sobre todo la sabiduría que viene de nuestro Padre celestial el principio de la sabiduría es el temor de el Señor amén diga conmigo la sabiduría es humildad y la sabiduría la gente humilde reconoce que realmente necesita de Dios la Biblia dice que Dios resiste al soberbio porque el soberbio piensa que no lo necesita pero dice al humilde lo atiende porque el humilde es aquel que dice Señor yo entiendo cada día de mi vida que separado de Ti nada puedo hacer y cuando nosotros entendemos eso y lo aplicamos a nuestra vida estamos siendo gente sabia amén adquiera conocimiento aprenda de los fracasos aproveche las oportunidades que le presentan los días malos porque aún a los que aman a Dios en esos días malos todas las cosas le ayudan para bien amén podemos aprender de todo ¿cuántos recuerdan la historia de Tomás Edison cuando hizo la bombilla eléctrica si fue él no voy a andar mal en matemáticas yo pero iba en el experimento número mil de cómo hacer una bombilla eléctrica junto a toda la gente vamos a probar el experimento mil ya debe funcionar después de mil debe funcionar y dice la historia que conectaron la bombilla eléctrica ¿qué pasó con la bombilla eléctrica? explotó ¿saben lo que dijo este hombre? dijo ya aprendí la manera número mil de cómo no hacer una bombilla eso es sabiduría cualquiera de nosotros hubiera sentido un fracaso el fracaso número mil ¿dónde estás Dios? ¿por qué no me ayudas? pero ese hombre pudo aprender a uno de lo adverso ¿estás pasando por adversidad hoy? a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y hay que decirle Señor enséñame a ser tan humilde tan humilde tan humilde como para saber que en este tiempo difícil yo puedo ver tu gloria yo voy a salir adelante con la ayuda del Señor amén que no me ayudas a